No sé cómo haría para presentarla yo, pero seguramente estarían presentes la palabra referencia, la palabra orgullo y la palabra belleza en todas sus formas. Mis compañeros eligieron presentarla de esta manera. Malena Mujala nació y creció en San José de Mayo. Es cantante y compositora de tangos, valses y milongas. Su padre fue preso político por la dictadura. Vivió con su madre y su abuela, que le fomentó la actuación y el canto. Su abuelo hablaba poco, pero leía mucho. La visitaba todos los días y le mostraba textos para que ella memorizara. Cada mes, durante 20 minutos, Malena conversaba con su papá. Él le inculcó el libre albedrío. Todo su entorno la formó en ese espíritu de libertad y respeto a uno mismo. Malena era una niña muy inquieta. Imitaba a Tita Merelo y era el centro de todas las reuniones familiares. A los 11 años conoció la actuación en el Teatro Mació. Estudió arte dramático y participó en varias obras y grupos. Dirigió una murga de mujeres e integró la antimurga BSG. En 1991 participó del primer certamen nacional de tango. Mírenme bien, porque yo voy a ganar, dijo cuando se inscribió. Entre 350 participantes obtuvo el primer premio. A los 20 años, durante el V Festival de Tango de Montevideo, la invitaron a cantar con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Era la primera vez que Malena pisaba el escenario del Solís, teatro que hoy dirige. Allí grabó su primer DVD y recibió el reconocimiento de Ciudadana Ilustre en 2009. Grabó siete discos. Y los músicos que la acompañan dicen que es buena compañera, atenta y muy profesional. Para Malena, la música es una gran salvadora. Está convencida de que la cultura y el arte son los grandes transformadores del pensamiento y la sensibilidad. y que el único camino posible es el colectivo. Valera Muyala, un placer estar con vos. ¿Te emocionaste? Sí, no puedo decir nada, ya está. ¿Qué más voy a agregar? Bueno, un beso gigante a Macarena, responsable de este video hermoso. La verdad, que resume mucho de lo que vos sos, me solucionó mucho para esta charla que esperaba con muchas ganas. Y en la que te quiero decir primero que nada, que se te ve plena. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, capaz que es después de ver esto, porque la verdad que me invitaron como a un rápido recorrido, un poco por mi vida y por las emociones que genera todo eso, ¿no? Muchas veces yo siento, o me parece que a muchas personas nos pasa que estamos en el día a día y no tomamos como el momentito de hacer así y mirar un poco la película de lo que hemos transitado y cómo nos ha ido formando, cómo nos ha ido desarrollando otras sensibilidades y mirándonos también con un poco más de compasión y de cariño, ¿no? Es verdad. Viste que para preparar esta conversación, tuve que hacer como ese ejercicio de mirar un poco y mirar como una cierta coherencia, eso que decían recién mis compañeros en el resumen, de que hay como ciertos caminos que te llevaron al Teatro Solís casi sin saberlo. De entre ellos el haber nacido en el segundo Solís, como le decimos todos a Almacío, ¿no? Sí. Bueno, y esa canción que estábamos escuchando, que se llama Aquí, que es de mi último disco de temporal, y justo creo que cuando cortaron iba diciendo, tanto cruce de camino a dónde nos llevará, ¿no? Y yo lo veo un poco así, creo que es la vida de todas las personas en realidad. El Solís como que fue apareciendo en mi vida y también lo veo en retrospectiva, ¿no? El Solís primero, yo empecé haciendo teatro en San José, ahí en el Teatro Machó, me acuerdo que viajaba todas las semanas Eduardo Malet, un gran director de teatro, y eso que decían ustedes también ahí, que yo era una niña muy inquieta y mi mamá todo el tiempo estaba buscando alternativas de a dónde mandarme. Entonces me mandó a Valet y bueno, no resultó, a mí no me, como que no me motivó, me aburría un poco. Y mi tía hacía teatro en el Maceo. ¿Y vos le pasabas letra? Entonces me empezaron a mandar, yo empecé a pasar letra, y este director fue como que enseguida creo que me entendió por dónde iba mi inquietud y me dijo, bueno, vos te vas a ocupar de que nadie se equivoque, entonces vas a estar atenta a todo lo que dicen pasando la letra. Si alguien se demora, enseguida le decís. Entonces, claro, como que me enfocó en algo que tenía mucho que ver también con mi personalidad. A mí me gusta mucho esto de estar mirando que las cosas salgan, colaborando donde está faltando algo. Y después me decía, bueno, ahora anda y recorre el teatro, anda y contame cuántos lugares hay en el paraíso, cuántos lugares. Entonces, claro, me hizo conocer el teatro en su profundidad, físicamente y también humanamente. Qué lindo. ¿Cuántas raíces hay en esa infancia, no? Para cosas que sucedieron después. Cuando yo estaba preparando esta conversación y sabía que no tenía demasiados minutos como para repasar todo lo que hiciste, sí me gustaba como de tenerme en algunos hitos tuyos que dieron como una señal de que vos buscabas otro camino. Y uno es pebeta de mi barrio. Es aquella instancia en la que vos recorres buscando señas de identidad musical, raíces, y que también te da como esa búsqueda de qué somos, para qué somos y qué es la música en nosotros. Y creo que cuando uno diseña una programación de teatro como El Solís, un poquito también está buscando eso. Sí, creo que eso fue una fortaleza. O sea, porque claro, para mí también fue bastante impactante empezar de a poco a dimensionar lo que implicaba el teatro. Como bien te decía, yo como niña del interior siempre, y cuando me empecé a dedicar a la música, siempre soñaba, mirá si algún día canto en el Teatro Solís. Porque claro, es como el gran ícono, el lugar a llegar. Sin embargo, hoy, después de tantos años, y cuando tomo la dirección del Teatro Solís, empecé a cuestionar esa frase, el lugar a llegar. No, el lugar está ahí, el lugar es nuestro. Es de cada una de las personas, del colectivo artístico. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese teatro público esté mucho más cerca de la gente? Que la gente sienta que ese es el lugar donde poder ir a expresarse. Creo, obviamente, en la cultura y en las artes escénicas, sobre todo, como grandes moderadores, grandes filtros, grandes lugares donde nos expresamos. Esto que tú decías, ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno, ¿quiénes somos? Pero ¿qué decimos? ¿Qué tenemos para decir? ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo expresamos? Y para eso también están esos escenarios, ¿no? Para ese intercambio. Entonces, para mí fue una fortaleza pensar el teatro y decir, bueno, a mí me gustaría, y de hecho lo trabajamos mucho con el encargado de comunicación, ¿qué me gustaría del teatro? Bueno, que sea el teatro que somos. ¿Y qué significa? Y bueno, es tan amplio y hay que trabajar tanto para que cada una de las personas se identifique y sienta ese lugar como su casa. Y obviamente que ahí tenés que empezar a abrir el abanico y te va abriendo cada vez más la perspectiva de, bueno, ¿quiénes somos? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Existe una persona única? ¿Existe un modelo de persona a quien nos dirigimos? No, existen esa enorme diversidad de seres que somos y ese teatro tiene que ser poroso, tiene que ser permeable y tiene que ser un lugar donde digo, bueno, aquí estoy en mi lugar. Totalmente, un teatro maravilloso. Y vos hiciste una analogía que me encantó en una entrevista que te realizaron, esto de grandes tangos, ¿no? Como Malena o como Uno, en el que te piden una versión. Y bueno, voy a hacer una versión si le puedo aportar algo que ya es maravilloso. Y el Teatro Solís es como una gran canción. Tuvo direcciones anteriores impresionantes también. Es como el orgullo de todos nosotros. ¿Qué le pusiste a tu versión del Teatro Solís? ¿Qué sentís, por lo menos, que le pusiste a tu versión del Teatro Solís? A mí me interesó muchísimo desde el primer momento y fue algo como muy orgánico esto. ¿Quiénes viven en el teatro? ¿Quiénes están en el día a día en el teatro? Entonces como que mi foco en primera instancia fue, bueno, somos un equipo. Y de hecho siempre lo plantee y lo sostengo porque lo vivo así, no lo puedo entender de otra manera. Entiendo que hay una dirección, entiendo que pensamos en la pirámide, pero mi gran trabajo en el teatro ha sido somos un engranaje. A mí me toca este rol, pero a cada una de las personas que trabaja le toca un rol fundamental, que si esa piecita no funciona se para toda la relojería. Entonces ese concepto de, bueno, esto funciona en nuestra parte porque la parte fundamental es la gente, es la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿cómo recibimos? Y también somos ciudadanía quienes estamos ahí en ese teatro. Entonces creo que esa cuestión del encuentro, de no perder nunca de vista que hay una persona, hay un ser humano que está ahí trabajando, que va con sus emociones, que también está presenciando esos espectáculos, que también está siendo atravesado por todo eso, ¿no? Esa cuestión como de fundirnos un poco más en, no sé, capaz que te parece un divague lo que voy a decir, pero eso nos dio ahora que veía la foto con Ana Prada. Estuvimos tocando en el Torcuato Tazo en Buenos Aires. Y claro, yo empiezo a decir, digo, a ver, a mí de la escuela de monjas, porque yo fui a escuela de monjas de niña, siempre me quedó esta frase que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, somos Dios, decía yo. No empecé a hacer toda esa razonamiento. Si somos Dios, somos una partícula de un Dios. O sea, todas las personas conformamos un Dios. Por lo tanto, lo que te pasa a ti, también me está pasando a mí de alguna manera, ¿no? Eso lo rescato. Decir, bueno, si somos Dios, lo que concibamos como Dios, somos actores y actrices de que, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo queremos que funcione? Tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerlo. Entonces, entrar a un teatro, saber la injerencia que tiene, saber el posicionamiento que tiene, lo que impacta en la gente. No digo solo Montevideo, como mujer del interior en nuestro país, cómo impacta. Y bueno, pongamos nuestra humanidad al servicio del arte, porque además el arte es humanidad. No me parece un divague al revés. Me parece que es bellísimo lo que acabas de decir. Tengo que venir a otro programa, si seguimos. No, pero me cierra mucho con esta decisión. Porque vos sos una de las personas, de las mujeres, de las artistas más queridas de nuestro medio. Vos estás acostumbrada a los aplausos. Yo te veo y te recuerdo en la escalinata del Palacio Legislativo, multitudes aplaudiendo, alabando, que te elijan para un cambio de presidencia, como fue en aquel momento, para un acto protocolar. Así como en mil lugares, ¿no? Entonces, estuviste en escenarios de Cuba, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Italia, Venezuela, España, Grecia. Estuviste en la reinauguración del Maceo. Gaste un disco de oro. O sea, cuando uno toma una función pública, sabe que no van a ser todos aplausos. Y vos, yo no sé si alguna vez estuviste en agucheo, en alguna función, pero... No, ¿no? Si lo tuve, lo olvidé. Bueno, de vacío mínimo, respecto al aplauso. ¿Cómo uno dice, y con esto que dijiste de ser una partícula de algo más grande, capaz que me lo contestaste ya, pero cómo uno deja en un costadito eso, bueno, porque dijiste, aparte de no cantar todos estos años, hasta que, o no, hacer shows acá en Uruguay, para abocarte a una función pública en la que siempre hay críticas. Sí, voy a contar una cosa re íntima. Hace poco mi terapeuta me dijo, ¿cómo llevas que hace tiempo nadie te aplaude? Me dijo ella, ¿no? Que fue un poco, resume la pregunta que vamos a hacer. Te preguntó más linda la primera pregunta. ¿Cómo llevas que hace? Y en realidad para mí ha sido canalizar tan fuertemente toda la energía, ¿no? Porque es una energía muy creativa, también la de la gestión y la dirección. Si bien yo hablo todo esto de este ámbito mucho más humano, el teatro solís tiene un componente de gestión y de administración enorme, y eso también creo que fue una fortaleza, porque yo desde niña siempre me gustó ser la que llevaba el botiquín, la que ordenaba, la que llevaba el listado, la que supervisaba. Y dije, bueno, esto también es una fortaleza que me sirve para el orden, ¿no? Equipos de trabajo con orden, con procesos ordenados, donde se dialogan las cosas. Y la energía se canalizó tanto allí. Y también me parece como muy creativo pensar una programación y una estrategia, ¿no? Nosotros desde el día uno planteamos una estrategia de un teatro con determinadas perspectivas, con ejes programáticos. Entonces, ¿cómo articulás todos esos hilos? Tiene una parte artística muy importante. Y después he trabajado mucho en mí. Ya pasé los 50 años y empecé a tratar de agarrar ese ego que muchas veces te lo fomenta al afuera, el aplauso, el bozós, el bozós, el bozós. Y vos, después cuando te quedás en la soledad y en la intimidad de tu vida, me decís, yo soy esta. O sea, no soy más ni menos que esta con mis alegrías, con mis miedos, con mis frustraciones, con mis desafíos. Entonces, como que el ego va tomando un lugar que ya no te está pidiendo como una boca desesperada aplauso, aplaudime, aplaudime. Me importa mucho más apoyar la cabeza en la almohada y estar tranquila con mi conciencia de que, bueno, hoy fue un buen día. Hoy hice todo lo que podía para que saliera bien o para tratar de lograr ese objetivo. El otro día estaba con algunos problemas en el teatro, y me senté en la escalinata afuera y de repente levanté la mirada y vi a una señora venir con un niño en una silla de ruedas subiendo por la rampa. Y me pasó un poco lo que me pasó ahora mirando esto. Fue como que dije, claro, este es el sentido. O sea, ¿qué problema puedo plantear yo cuando estoy viendo que alguien viene al teatro? Cuando hay una rampa y hay una persona que hoy se preparó y pensó, hoy voy a ir al teatro Solísa a ver un espectáculo. Esa es la alegría verdadera de la vida. Ese es el motor que a mí me lleva cada día a ir al teatro, pararme en la sala y mirar si está todo el mundo bien. No sé, como que me ha llevado a desarrollar esa parte de mí que me gusta muchísimo. Porque también dejé una profesión que a mí me gustó mucho. Yo cursé hasta quinto año de medicina y creo que es como esa vocación que tengo de servicio, de cómo puedo atender. Después me tranquilicé porque descubrí que los chinos, la medicina y la música parten de la misma raíz. Entonces dije, ah, mira, estoy más o menos en el mismo camino. Estamos por el mismo camino. Pero bueno, resumiendo un poco tu pregunta, no estoy ávida del aplauso ni del reconocimiento, sino de la tranquilidad conmigo misma, de estar dando todo para esto que me tocó ahora. Y se nota, nos quedan 30 segundos de conversación, pero no te quiero dejar de preguntar si esa paz que tenés, que se ve físicamente en vos, tiene que ver también con esta concreción de un montón de cosas del Solís, con esa actualidad preciosa de este teatro. Bueno, sé que la justicia archivó aquella causa, aquella denuncia penal que se tenía. Eso no tuvo mucha mayor visibilidad, pero es una buena noticia, supongo, la actuación. ¿Es un momento de paz para vos? Es un momento de paz y también, no sé si... Bueno, he hecho muchos años de terapia, ¿no? Hasta ese evento, que para quien no sabe, se desencadenó una persona, un artista, presentó una propuesta en el Solís e interpretó la propuesta del Teatro Solís de aplicar algunas perspectivas de accesibilidad e inclusión, como las tenemos en la mayoría de las obras... Braille, lengua de señas. Tentos en braille, audiodescripción. Bueno, las obras para infancias que tuvimos ahora tenían intérprete de lengua de señas incorporado, que eso también es una innovación, no es que está haciendo la interpretación, sino que está actuando. Y siempre tenemos ese foco, porque es un eje del Solís. Bueno, se interpretó de una manera absolutamente errónea y yo dije, bueno, pasar por la justicia, a nadie le gusta, pero es una enorme garantía. Entonces, haber pasado por la justicia, que eso haya sido archivado por falta de méritos, por ese lado, dejemos eso ahí, porque para mí ya es un capítulo cerrado, pero dije, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta de poner sobre la mesa permanentemente a nuestra sociedad la importancia de incorporar a todas las personas? Así que no todas las personas tienen la posibilidad de comprender, cuando ponemos un espectáculo o una exposición, el arte pasaría a ser algo abstracto si no aplicamos esas herramientas que faciliten que todas las personas puedan acceder al contenido artístico. ¿Generó este revuelo? Sí, revuelo fuerte. Bueno, lo que saco de positivo es que tenemos que poner el tema sobre la mesa. Es muy importante que todas las personas puedan acceder a los contenidos. Entonces, sigamos trabajando por la accesibilidad de nuestros edificios, sigamos trabajando por incorporar herramientas accesibles, inclusivas, es fundamental. Erego, y sigamos trabajando para tener más Malenas Mujalas. En lugares... Que no te escuche mi madre porque le da un ataque. Dice que ya con una es mucho. Vale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué placer estar acá. Un orgullo para esta pantalla. Me voy muy conmovida, muy agradecida. Ya me dieron la inyección para continuar con el día. Gracias de verdad. Gracias, querida. Mi placer. Nosotros nos vamos a una pausa porque yo me quiero sacar una foto con esta gigante de nuestra cultura, de nuestro país, hacedora de mucha cosa, muchísima cosa. Chau, nos vemos.